Saludad chicos. ¡Hola! Estamos aquí en el Teatro Benito Pérez Galdós, esperando la actuación de Raquel. Candela le tira besos a Raquel. Hacemos una pequeña panorámica del teatro. Y bueno, dentro de 5 minutos Raquel actúa. A ver qué tal. ¡Gracias por ver el video! ¡Ensé más chico en el video! ¡Ensé más carros en los pocos dewad. ¡Ensé más carros en las casas. ¡Le un amigo a un barro. ¡Osé más carros en el video! ¡Esés más carros en la barro, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!